Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me grita lento el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando El cuerpo y el frío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese juego por dentro que está enloqueciendo me vas a curar Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, con esta melodía Cusenjuksejpen, najon Ege sheketekre Pussy Pussy Ege sheketekre